¡Oh, oh! Tengo que ayudarla. Venga, relojito, date prisa. ¡Mola! ¡Qué guay! Ven, ve a ayudar a Gwen. Ah, sí. ¡Esto mola más que el ala delta de Gwen! ¡Hora de freír a esas rosquillas! ¡Pum, pum, pum, pum! ¡Ya! A ver si su ala delta es capaz de hacer eso. ¡Oh, oh! ¡Eh! ¿Desde cuándo las rosquillas tienen láseres? ¡Sí que aprenden rápido! Vale, démosle un giro a esto. Eso sí que es aerodimática... ¡Mación! ¡Ah, queréis más! ¡Basta! ¡Así no conseguiremos nada! ¡Puedes dejarme solo si quieres! De momento no necesito tu ayuda. ¿Queréis jugar, chavalines? ¡Pum, pum, 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 pum! ¡Te estás comportando como un niño! ¡Mira lo que has hecho! Ese es el primero de los millones de fullmanai que invadirán tu planeta si no los detenemos. Espero que Gwen y el abuelo se lleven mejor que nosotros. ¡Es que no dejan nunca de aparecer! ¡Debemos hacer que retrocedan! ¡Hay que sellar esta cámara! ¿Sellar esta cámara? Pero entonces no tendré acceso a las vainas de ADN y seré... ¡Inútil, como siempre! ¡Qué mal me cae este tío! ¡Tiene que haber otra solución! Sabía que eras demasiado pequeño para hacer lo correcto. Pero ahora sé que también eres demasiado egoísta para hacerlo. ¡Tu planeta está en peligro! ¡Vale! ¡Seguro que ven a eso enfadar a alguien! ¡Todo el mundo tranquilo! ¡Ya está aquí el héroe más famoso! Se te ha ido un poco la mano con el helado, ¿no, Gwen? ¡Eh, helado gigante! ¡Prepárate porque te vamos a comer! Creo que eso no te ha gustado. ¿Dónde has encontrado a este monstruo? ¡Yo pensaba que esto era cosa tuya! ¡Si sigues así, me vas a dejar helado! ¡Oh! ¡Eso ha sido de héroe total! Gwen, ¿qué haces aquí? ¡Escóndete! ¡Esa cosa es peligrosa! ¡Estás en medio! ¡Apártate! ¿Eh? ¿Y tú quién eres? Me llamo Hechicera y he venido a vengarme por lo que hiciste. ¿Yo? ¿Qué he hecho ahora? ¡Silencio! ¡Va! ¡Eh! ¡Eh! ¡Para! ¡Ben! ¡No le veo! ¿Estás bien? ¡Un momento! ¡Toma ya! ¡Hora de subir la temperatura! ¿Te has vuelto a transformar? ¡Qué rápido! ¡Hay que desactivar ese campo magnético! ¡Tienes que intentar invertir la polaridad! ¡Sí! ¡Tienes razón! ¡Un ataque directo no parece apropiado! Y controla un poco la intensidad de las llamas. Recuerda que estamos sobre hielo. ¡Una gran charla, chicos! ¡Ojo, tío! ¡Quedamos en que yo gobernaría el hemisferio norte! ¡He cambiado de opinión! ¡Tú nunca has tenido opiniones! ¡Con que nada de ataques directos, ¿eh? ¡Eh! ¡Nada por aquí! ¡Nada! ¡Nope! ¡Ah! ¡Ah! ¡Eh! ¡Buen dijo algo acerca de invertir el no sé qué magnético juntando el no sé qué positivo con el no sé qué negativo! ¡O lo habré visto en una peli! ¡Da igual! ¡No se me ocurre un plan mejor! ¡Ah! 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 ¡Vaya! ¡Funcionó mejor de lo que esperaba! ¡Ah! La fuerza magnética es demasiado fuerte. Esto es justo lo contrario a nuestro plan brillante. ¡Una vez más has conseguido arruinar nuestros planes por completo! ¡Eres un hermano horrible! ¡No! 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 Gracias por ver el video.